¿Qué es el art déco? ¿Qué es el art déco? Y en particular aquellos que están funcionando o que han dejado de funcionar. Y vamos a llegar en definitiva a uno que es el de nuestro interés, que es único en el mundo por determinadas características. Y vamos a llegar en definitiva a uno que es el art déco. En Lyon, Francia, que también es de 1913 en cuanto al proyecto de Tony Garnier, pero que fue, se atrasó toda su tarea debido a la Primera Guerra Mundial. Lo usó el Olympique de Lyon hasta 2015 y después pasó a ser para Juegos de Rugby. Ahí vemos los arcos de acceso, la resolución de interiores, la perspectiva aérea actual. Y ahora pasamos al Parc L'Escue de Bordeaux, Francia, que ahora se llama Stade Jacques Chabin d'Almas. Es de 1924 y fue remodelado para el Mundial de Fútbol de 1938. Lo usó el Girondín de Bordeaux hasta 2015 y hoy también se juega al rugby y es municipal. Ahí está el arco de acceso, la resolución interior, la vista aérea. Ahora nos vamos al Estadio de la Revolución en Torreón, México, que en realidad, inaugurado en 1932, se usó para béisbol. Fútbol tenía una pista de atletismo, pero nunca tuvo fútbol. Es de administración municipal. Ahí vemos las fachadas, la resolución interior. El Maple Leaf Gardens de Toronto, Canadá, se inauguró en 1931 con proyecto de los arquitectos Ross y McDonald. Se usó para hockey sobre hielo y la NBA nunca tuvo fútbol y en 2004 una empresa lo tomó para supermercado y solo hizo en el último piso una nueva cancha de hockey sobre hielo. Vamos al Estadio de Barranquilla, Colombia, inaugurado en 1934 con una capacidad de 15.000 espectadores. Jugó el Junior ahí hasta 2015 y en 2016 se lo remodeló para ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es municipal y juegan al fútbol equipos del equipo del ascenso colombiano. Fue declarado Monumento Nacional de Fútbol Colombiano en 1994. Ahí están las fachadas, la resolución interior, la vista aérea en una maqueta. El Estadio Pacaembu de San Pablo, Brasil, proyectado por el arquitecto Ramos de Acevedo, inaugurado en 1940 con una capacidad de 40.199 espectadores. Es municipal y lleva el nombre oficial de Paulo Machado Carvalho. El Corintian jugó hasta 2014 y tiene el Museo del Fútbol Mundial. Resolución interior y Museo del Fútbol. Pasamos al Estadio Centenario de Montevideo, proyecto del arquitecto Juan Escaso, se inauguró para el Mundial de 1930. Su capacidad inicial de 75.000 espectadores quedó reducida a 6.000, 60.235. Lo administra un consorcio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia de Montevideo. Lo único remanente en Ardeco es la torre y fue declarado Monumento Histórico y contiene el Museo del Fútbol Uruguayo. Vamos a volver atrás para ver la anterior que es interesante. Esta es la inauguración. Ahora la torre de homenajes. Ahí la vemos nuevamente. El Estadio del Club Atlético Talleres de Córdoba, de Argentina. Su estadio, que lleva la denominación de La Boutique, fue de 1931 por el ingeniero Alain de Pose, con una capacidad para 5.000 personas. Las ampliaciones lo llevaron a 22.000, la denominación cambió a Francisco Cabasés. El Club Talleres lo usó hasta 1978, pero luego pasó a jugar en el Estadio Mundialista de Córdoba. En 2003 y 2008 volvió a La Boutique, pero luego lo hace en el Estadio, ahora Mario Campes. Esta es la fachada, muy humilde. La resolución interior. La vista aérea. Y pasamos al Estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán, proyectado en 1940 por el arquitecto Curuchet. Se preinaugura en 1947, con una capacidad de 100.000 espectadores, mayor de Sudamérica en ese momento, y en la inauguración en 1949, ya se limita a 80.000, hoy está reducida a 48.500. No se descarta la participación en su proyecto del arquitecto Salamone, observando la torre similar a obras del mismo, y su relación personal con Curuchet. Se mantiene sin reformas externas ni internas, salvo el agregado de cabinas de transmisión, en un sector de plateas. Está catalogado patrimonialmente, y recibe a nivel sudamericano la consideración de palacio. Esta es la inauguración en 1947, reflejada por la revista El Gráfico. Acá tenemos las fachadas. La torre del matadero de azul, es lo que nos indica que el arquitecto Salamone debe haber participado en su elaboración. Acá la tenemos tomada de día y de noche. Esta es una vista aérea del Ducó. Acá la tenemos a pleno, con una vista desde cualquier punto del estadio inmejorable, con la tribuna popular de mayor capacidad de Argentina, 22.500 espectadores. Estamos ubicados exactamente en el lugar desde el cual se observa el estilo y la torre que caracteriza al estadio Tomás Adolfo Ducó. Tenemos el tratamiento, prácticamente muy pocos estadios tienen en el mundo, y casi en el mundo de la Argentina. Y en la parte inferior, exactamente donde se corresponde con la línea de la torre, estaría ubicada el acceso al futuro museo del club atlético de acá. Un día de pasión. ¡Aquí está la otra para la práctica del mundo! ¡Uracán recibe el tomado de los dos! ¡Aquí está la otra para la práctica del deporte! ¡Rospe, que no vieron como juez! ¡Y en el campeonato tiene! ¡Decí está clave lo que cuesta el nombre de Patricio, uno de los candidatos para el título! ¡Al clues que acogeguen, llevan a cuotar esta encaminar a Mississi! ¡En la granippers! ¡Ademán de los planos! ¡La policía detestada del tipo de choque, el número perpetuante que coche va! ¡Cuidado por el crimen! ¡Rospe, que no había podido la de los primeros en la ciudad! ¡ requirede! ¡Si se ni despele! ¡Ya está Z longa! El enemy que controla hoy, en mi deporte! Y con este recuerdo les agradecemos habernos acompañado en este proyecto que queremos consolidar con el Museo de Huracán Bajo la Torre del Tomás Adolfo Duco.